Hola que más mi gente y empezamos esta tercera clase de cómo hacer muebles en 3D para sacar el listado de cortes y hacer la optimización así que empecemos lo primero sería recordar que ya hemos evacuado o ya que hemos abordado en la primera clase abordamos dónde descargar el SketchUp y los primeros pasos básicos y sencillos para aprender a modelar un mueble en la segunda clase avanzamos ya comandos un poquito más avanzados los componentes, los nombres y atajos en el teclado para diseñar y modelar nuestros muebles 3D más rápido porque vería yo que pues todos podemos hacer nuestros muebles a punta de papel y lápiz no sé cuánto nos demoremos habrán gente que ya es muy experta y tratar de saltar al computador pues la idea es que no se gaste más tiempo y por el contrario se ahorre o en su defecto se gaste lo mismo con el plus que ahora en esta tercera clase vamos a abordar es cómo yo obtengo el listado de cortes del mueble que hicimos entonces este fue el mueble que hicimos en la clase pasada así lo dejamos hecho es para un televisor de 50 pulgadas fue una foto que encontramos en Pinterest y que casualmente tenía muchas medidas y nos facilitó cómo diseñar el mueble acá en el computador en todas las versiones del Skeptchat existen extensiones para agregarle más funcionalidades al Skeptchat esas extensiones hay algunas que son pagas y hay otras que son gratuitas entonces vamos rápidamente a mostrarles cómo descargarlas y cuál es la que utilizo en específico para generar el listado de cortes todo eso empieza por acá en ventana tenemos el 3D Warehouse y el Extension Warehouse de hecho los dos son complementos o no sirven en 3D Warehouse vamos a encontrar ya cosas hechas que podamos incluir dentro de nuestro modelo para que se vea más vistoso si se dieron cuenta al principio había un televisor ese televisor yo no me puse a diseñarlo ese televisor ya estaba listo alguien lo había hecho nos los había dado como regalo y todo eso lo encontramos es aquí en 3D Warehouse entonces vamos a entrar a él él te va a pedir que te conectes con el mismo usuario y contraseña o con el mismo correo que utilizaste cuando lo descargaste entonces aquí escribimos TV de 50 pulgadas y aquí ya nos salen los diferentes televisores que ya son de descarga gratuita y cuando yo le doy descargar existen dos posibilidades yo puedo descargar el televisor como el modelo y me crea el archivo en mi computador o podemos descargarlo directamente y que quede dentro del modelo entonces sí, yo quiero descargarlo directamente al modelo y aquí está nuestro televisor entonces vamos a alejarlo un poquito ahí está vamos a elevarlo y vamos a medio centrarlo y ahí tenemos nuestro televisor de paso también para que se vea un poquito más chévere esto vamos a colocar una lamparita ahí como decoración y la que habíamos usado la vez pasada creo que era bueno, aquí hay otra vamos a descargar esta uy, esta es tan chévere ay, mira, esta descárgate dile que sí a ver uy, ¿por qué está por allá tan lejos? venga para acá elevate ahora la rotamos y la pegamos a la pared esto es decoración eso es el 3D Warehouse ya hay muchas cosas hechas que podemos incluir dentro de nuestros proyectos para ponerlos un poquito más bonitos porque a la hora de hacer un render esta clase no va a llegar hasta el render o este minicurso finaliza con este tercer video y no vamos a llegar hasta el render porque nunca lo he hecho dos encontré una extensión render gratis pero apenas llevo dos días utilizándola entonces no se se ve feo no se ve bonito entonces no dejémoslo ahí de pronto en un futuro hacemos el curso del render gratuito donde no haya que bajar no haya que piratear no haya que craquear no haya que hackear nada todo dentro de la legalidad porque existen versiones gratuitas no sé si serán de la misma potencia que las pagas pero es gratis y ahí no sirve y aquí hago un pequeño paréntesis para efectos de saber el listado de cortes hacer el modelo de nuestro mueble y ya mandar a cortar las maderas el render no es necesario para nada el render es un plus que muchísimos podrían utilizar de pronto para hacer más atractivo la venta para los que se dedican a hacer muebles y viven de esto les recuerdo yo esto lo hago es por hobby yo tengo un trabajo común y corriente me gustaría que mi trabajo fuera hacer los videos de YouTube y en ese camino es que voy o estamos avanzando eso fue el 3D Warehouse ahora pasemos a la Extension Warehouse que es donde vamos a encontrar el plugin o la extensión que nos genera automáticamente el listado de cortes de nuestro modelo para ello aquí vamos a escribir Cut List y le damos Enter acá nos van a aparecer extensiones que son gratuitas o que son pagas como por ejemplo aquí está este señor vea 20 dólares cuesta esta extensión y el que yo toda la vida he utilizado es este último extensión maluquito como el solo es el loguito pero es el que ya yo me acostumbré a utilizar yo este lo uso porque fue el primero que se me dio por instalar hace 5 años le di play le di a los botones y me generó el listado y yo dije ah bueno ya me sirve para lo que quería quería el listado él me entregó el listado pero me imagino que hay muchos más pero la verdad no los he utilizado entonces no sabría decirte si es mejor si es peor pero para efectos míos yo llevo 5 años utilizando este último Cut List así maluquito y ha funcionado al peluche y ¿cómo se instala? ustedes le dan click y acá le dan install ya yo lo tengo instalado no les va a preguntar más nada nada más de pronto un ok y listo nada sencillo no me estoy saltando nada por no haberlo hecho aquí en vivo y en directo y él nos aparece acá arriba Cut List entonces ¿cómo funciona? como yo no tengo seleccionado nada yo le doy al Cut List y no hace nada ah bueno me abre esta ventanita y yo le doy room y me dice no he seleccionado nada bueno entonces hay que seleccionar algo vamos a seleccionar nuestro piso y nuestra pared y le damos extensiones Cut List y le damos al run le abre unas cosas ahí pero aquí están vean aquí ya tenemos nuestras piezas una un piso de 4 metros 80 por 4 metros 30 y otro piso de 3 metros 80 por metros 70 que se vende haciendo la pared pero notense que lo que está seleccionado es esto más no el mueble entonces yo le doy click al mueble y ahora sí le puedo dar extensiones Cut List le damos al run cerramos estas cosas que todavía la verdad él abre todas esas ventanas y yo no las he utilizado nunca me he preocupado por analizarlas o detectar qué más información bota ahí porque aquí aquí ya tenemos nuestros listados vamos a copiarlos y abrimos un archivito en Excel y las pegamos para que vean ahí está aquí tenemos nuestro cantidad de pieza de tablas cómo se llama la tabla y aquí hago un recorteriz a la primera clase a la segunda clase cuando hablábamos de los componentes todo ese es el tema de la segunda clase yo les dije que especificaran el nombre de ese componente por defecto el SketchUp le coloca componente 1 componente 2 componente 3 y si no le hubiese colocado nombres aquí yo me hubiese estrellado con componente 1 componente 2 y así sucesivamente componente y eso no es disiente aquí me hubiese estrellado con eso y eso no es disiente muy chévere como yo me tomé el trabajo de colocarle los nombres a cada componente cuando lo iba creando esos nombres quedan aquí heredados ahora sí yo sé ah mira voy a cortar 8 piezas para hacer los entrepaños y voy a hacer voy a cortar dos piezas para las costillas internas entonces aquí ya nos sirve para organizarnos nosotros mismos y para tener identificadas las piezas ahora bien se acabó la clase fin de ella no mentiras no mentiras resulta y pasa que ya listo ya tenemos el listado de cortes y si nosotros contamos con todas las herramientas necesarias pues podemos hacer todos esos cortes pero por lo general como es por hobby cuando hago proyectos grandes yo en las tiendas donde venden las maderas solicito que me las corten por lo general los cortes son muy baratos o en ocasiones gratis cuando digo muy baratos es el precio de una coca cola si por 30 cortes ¿cuánto me vas a cobrar? el precio de una coca cola eso a mí me parece muy pero muy barato y es una coca cola personal ni siquiera de tamaño familiar también gracias a que tengo ya listado de cortes yo puedo verificar cuántas láminas me voy a gastar y para ello entran los optimizadores de corte acá les traigo los tres que yo más utilizo este es uno gratuito es más los tres son gratuitos los tres son online los tres no hay que instalar nada porque son por el navegador entonces tenemos este que se llama el cutlist optimizer en él podemos empezar a escribir nuestras tablas entonces esta es una tabla de dos dos tablas de 370 por 320 entonces aquí escribimos nuestros 370 por 320 y que son dos tablas y también tenemos nuestros ocho bueno vamos a poner estos dos grandotes que son de dos metros de largo y son dos metros por 35 entonces 2000 por 350 también por 2 y ahora bien lo queremos hacer en triplex en MDF en aglomerado entonces aquí en el cutlist optimizer tenemos que sabernos las medidas de los paneles por ejemplo el MDF viene por lo general de 1 metro 85 por 2 metros 44 el aglomerado melaminas MDPs vienen por lo general de 2 metros 15 por 2 metros 44 y el triplex terciado contrachapado por lo general viene es de 1 metro 22 por 2 metros 44 de largo entonces si se acaban de dar cuenta todos son de 2 metros 44 de largo y lo que cambia es el ancho entonces vamos a suponer que lo queremos hacer en triplex aquí yo escribo mi metro 20 de ancho por 2 metros 40 de largo aquí escribo 2 metros 22 y 2 metros 44 porque realmente esas así vienen dimensionadas las maderas pero no pensados en que tú optimices los 2 metros 44 sino solamente 2 metros 40 porque esos 4 centímetros de sobra viene siendo el desperdicio para garantizar que en el trasteo en el movimiento cuando están trasladando esos paneles los almacenan los van y los cortan pues van sufriendo golpes y se van desportillando las esquinas y se va partiendo la madera ahí entonces con esos 4 centímetros los fabricantes donde cortan las maderas pues perfilan esos 4 centímetros o 2 centímetros arriba 2 centímetros abajo o 2 centímetros de los 4 lados para garantizarte que el producto te lo van a entregar súper súper perfecto entonces ¿qué más viene? ahora hay que especificar el ancho del corte y esto es muy obligatorio y muy necesario como tu pieza es de 1 metro 20 de ancho ¿tú crees que vas a sacar 2 piezas de 60? lamentablemente no es así si tú sacas una de 60 de ancho la otra te va a quedar como de 59 punto algo porque el disco tiene un grosor por lo general esas grandes máquinas en donde venden las maderas el disco es de 5 milímetros de grosor entonces uno tiene que especificarlo aquí el Cutlass Optimizer y le da calcular y ahora él se encarga de pintarnos el dibujito de cómo va a quedar nuestra madera entonces estas de colores son las maderas que queremos y estas en blanco o grises son las que sobran ahora bien uno también puede decirle al Cut Optimizer que respete las vetas de la madera en este caso las vetas van de izquierda a derecha entonces vamos a suponer que esta es de 1 metro no de 2 metros y vamos a darle calcular y fíjense lo que hizo pero no mejor que me ponga un metro acá es más vamos a hacerlo muy muy particular que sean de 80 ya les voy a mostrar el porqué ah bueno fíjense las alineó todas al frente y ahora si nos deja un panel bien grande pero digamos no yo quiero es que la pieza sea al revés de 350 por 800 vamos a darle calcular nuevamente no se ve nada diferente pero miren lo que pasa cuando yo quito este chulito vamos a darle calcular y por qué no las pintó y por qué no las pintó ah bueno vamos a hacerlo al revés vamos a escribir el 800 acá y el 350 acá vea pues esto es algo nuevo que acabo de aprender del Qt Optimizer esto es para saber si quiero pintar o no quiero pintar la la el panel dentro del o esas tablas dentro de mi modelo pero entonces yo sé que él lo tiene ¿dónde está? no lo encuentro pero bueno ahí es donde de pronto el Qt Optimizer si es gratis nos tiene gran flexibilidad porque podemos especificar el ancho y el el largo del panel donde queremos hacer los cortes pero yo en ocasiones quiero que se respeten las vetas de la madera o que me lo optimice lo máximo posible para ahorrar el máximo de material porque es un color sólido blanco negro azul fucsia rosado morado y no importa en qué orden lo cortes igual el negro es el negro entonces no importa la beta pero en ocasiones sí importa la beta y ahí es donde yo también me apoyo con el optimizador que tiene madera sarauco que en muchos países también la venden uno se registra con su correo un usuario y una contraseña y te permiten utilizar el optimizador de forma gratuita y el otro que utilizo también es el de MADECENTRO eso es una tienda que existe acá en Colombia y también uno se registra y le permiten utilizar el optimizador de forma totalmente gratuita y sin necesidad de instalar nada en el computador entonces ya tenemos acá nuestro listado de cortes ahora juguemos con arauco entonces vamos a empezar por un nuevo proyecto que va a ser en melamina que va a ser de color negro que voy a especificar las dimensiones en milímetros y voy a escribir un dato aleatorio y ya les voy a explicar por qué resulta y pasa que en estos momentos yo tengo dos opciones la primera es empezar a transcribir todos estos datos uno por uno en la página y darle calcular eso a veces me parece muy lento para hacerlo más rapidito yo meto unos datos de mentira le doy calcular y ahora aquí yo le doy exportar y él me va a generar un archivo de Excel así como el que tengo pero un Excel que la página entiende y fíjense lo que les pone el tamaño del tablero el grosor del disco y viene primero nombre cantidad y ancho o sea que aquí me toca poner el nombre de primero y las medidas siempre son en milímetros o sea que me toca remover esas mm y ahora si yo puedo copiar todo esto pegarlo acá darle guardar y ahora voy a decirle a la página que voy a subir ese archivo aquí en importar proyecto busco el Excel que acabamos de guardar y voilà ahí están ya todos nuestros cortes con sus cantidades y con sus respectivos nombres le damos calcular y veamos cómo se ve y voilà ahí tenemos ya nuestro mueble optimizado lo mismo puedo hacer en más de centro también acá yo le doy empezar a optimizar acá pide primero es la cantidad luego la base y de último el nombre o sea que ahora me toca ponerlo al revés el nombre va de último y acá sí me permite copiar directamente de Excel y pegar en más de centro y una vez tenemos nuestros listados en escritos le damos en generar despiece y él empieza a trabajar y aquí vemos que difiere bastante este diseño o esta opción de corte en más de centro que la de Arauco pero entonces acá toca hacer unas pequeñas aclaraciones en más de centro en esta aplicación si esta tabla en gris es la que sobra es de 2 metros de largo y acá abajo tenemos bueno acá aquí hay 2 metros de largo más esta que es de 37 de largo o sea que ya tenemos 2 metros 37 de ancho eso quiere decir que horizontalmente son los 2 metros 40 de largo y verticalmente son los 2 metros 15 de alto acá en Arauco veo que puso los 2 metros y nada más sobra este pedacito o si sumamos estos o sea que esto también es de 2 metros 15 ah ok fíjense lo que hizo acá más de centro o lo optimizó a lo largo o sea que cuando corte estas tablas de 2 metros de largo las vetas de la madera van a ir en el sentido de izquierda a derecha a lo largo de la tabla en cambio aquí en Arauco quedó al revés las vetas van a quedar hacia el frente pero ahí es donde ahorita no recuerdo si el cut optimizer lo tenía pero no lo acabo de encontrar y es que en el software de Arauco y en el demás de centro nosotros si podemos especificarle que nos respete la beta y la dirección que nosotros queremos y todo eso es gracias a estos chulitos fíjense aquí no están puestos los chulitos y por eso lo optimizó de esa forma vamos a ponerle chulito a todo y entonces en el chulito que va a ser el software va a empezar a jugar a Tetris para encontrar la forma de cortarlos que genere o se gaste o desperdicie la mínima madera posible vamos a darle calcular y vamos a ver cómo va a reordenarse esto fíjense ahora sí se ordenó a lo horizontal y nos dejó esto de sobra pero no yo quiero de todas maneras que no todo se me optimice yo quiero las betas hacia al frente no a lo largo de la madera grandota entonces le quitamos el chulito le damos calcular y ahí otra vez a la fuerza como tiene que poner estas dos en vertical pues las demás las acomodó como pudo y lo mismo podemos hacer en más de centro gracias a estos señores de acá esta columna este iconito significa rotar entonces vamos a decirle que sí queremos que todo se pueda rotar porque lo que vamos a utilizar es una madera negra o una madera blanca de unitono sin betas entonces lo que queremos es optimizar al máximo y ahora miren como lo acaba de wow pero fíjense nos dejó de sobra una madera de dos metros de largo por 435 milímetros y que lo podemos aprovechar en otro lado pero entonces mientras yo estoy diseñando los muebles para mi casa yo empiezo a jugar con estas estas optimizaciones para ver qué tanta madera va a sobrar y saber si puedo agregarle más cosas a mi mueble entonces vamos a hacer ese ejercicio vamos a suponer que acá de este lado este señor va a tener doble repisa entonces vamos a duplicarla vamos a desnivelarla para darle un poquito de de estilacho a esto a ver eso así si me gusta entonces otra vez le damos a seleccionarla cut list y generar cortes ya me los actualizo los pegamos nuevamente les quitamos las mm podemos cerrar podemos cerrar y antes teníamos ocho entrepaños y ahora nos dice que son doce entrepaños lo modificamos lo llevamos para nuestro excel de de arauco lo guardamos y lo volvemos a subir esta no era volvemos a subir el listado actualizado lo calculamos y fíjense que habiendo agregado otra repisa más es la hora y todavía sobra madera vamos a hacer lo mismo con el de Madesentro pero Madesentro lleva el nombre de último le damos copiar le damos pegar le damos generar despiece y ahí está que le puedo decir entonces en este momento ya es un tema de un tira y afloje entre tratar de seguir de pronto ampliando el mueble o de pronto reduciendo el mueble que tal que el mueble que queríamos hacer cuando hicimos la optimización nos genera que media lámina se va a sobrar entonces yo digo ah bueno como va a sobrar media lámina puedo aprovechar para hacer algún otro mueble o alguna otra mesita o yo que sé y así voy jugando porque como yo soy hobbista no tengo donde todo esto es por hobby no tengo donde almacenar retazos grandes entonces yo siempre trato de gastarme en lo más posible la la lámina para que haya un desperdicio lo menos que haya el mínimo desperdicio posible pero entonces aquí viene un catch o viene un truquito y una triquiñuela vamos a suponer que ya hicimos todos los ajustes y vemos que apenas hay un 2% de desperdicio o sea casi nada se desperdicia nos sobra esta tabla grande acá nos sobra esta aquí nos sobra esta acá o en el de Arauco esta de acá abajo nos sobra en fin vemos que ya super optimizamos nuestro mueble y nos gastamos toda la madera ahí estamos pecando y cometiendo un garrafal error porque estos son simuladores que no necesariamente es el mismo simulador o optimizador que utilizan en la tienda entonces cuando tú estás dictando las medidas en la tienda resulta y pasa que a ti te dio una sola lámina entera y cuando la persona que te está atendiendo está metiendo los cortes y le da simular se genera que se gasta una pieza una lámina entera y una miseria de una segunda entonces otra vez me toca devolverme porque yo estaba ya todo feliz y contento porque había optimizado al máximo el material y no desperdicio nada y resulta que allá en la tienda el software tiene otro algoritmo entonces lo optimiza de otra forma y por esa razón allá se gasta es una lámina y un cuchito y una sola tablita quedó en una segunda lámina entonces para evitar tener que ir y volver tener que ir y volver yo por ejemplo con esta optimización ya estoy contento y feliz que se desperdicie una tabla de sería de 2 metros 15 2 metros 10 de largo por 20 centímetros de ancho es más regálame esa tabla así y esa sí yo me la llevo para mi casa y después ahí veo qué me invento y cómo la recorto yo por mis propios medios y por último ya abarcamos Madecentro Arauco y Code Optimizer los tres son gratis los tres tienen sus pros y sus contras por ejemplo yo aquí en el de Madecentro como ellos se dedican a vender mucha melamina pues ya automáticamente el panel que sale es pensado en el tamaño de melamina si yo quisiera uno de triplex la verdad no he encontrado cómo hacerlo acá entonces ahí es donde entra el de Arauco en Arauco acá arriba me deja seleccionar triple Arauco Play que es el de triplex y ya ajusta vamos a ver en triples cuánto esto se lleva para chismosear y le damos calcular entonces en melamina se gastaba una sola lámina de melamina y en triplex se gasta una y dos láminas pero fíjense todo lo que sobra de la segunda lámina entonces ah ok podría mejor hacerlo entonces en triplex y aprovecho esas otras para agregar más tablas y poner el mueble más grande o de pronto hacerle una mesita de noche al lado yo que sé pero no pero es que yo tengo un retazo en mi casa y todos los retazos son de un metro por un metro vamos a ver qué sale de ahí ah bueno entonces el Code Optimizer si me deja escribir manualmente el ancho de mis muebles te vamos a decir que es de mis láminas vamos a suponer que tengo cinco láminas de un metro y medio por un metro y medio por alguna extraña razón tengo cinco láminas de esas y me las quiero gastar entonces con el Code Optimizer pues ahí sí me deja escribir esas dimensiones creo que en el de Arauco también se deja escribirla vamos a chismosear aquí vamos a escribir manualmente el 1500 y 1500 a ver qué pasa y démosle calcular ah bueno aquí mire este error calcular como yo puse que la tabla o la lámina iba a ser de metro y medio por metro y medio él me está alertando que aquí hay una pieza que es de dos metros de largo entonces no cabe ah entonces eso para tenerlo en cuenta y ahora hablando de tenerlo en cuenta ahorita me pasó lo siguiente antes de empezar la transmisión resulta y pasa que estas láminas o estas tablas largotas cuando yo le di exportar vamos a hacer hacer el ejercicio completo extensiones cutlist rom aquí no salió esa tabla de dos metros de largo así de chévere no salió y cuando yo estaba analizando el diseño acá de los cortes yo dije pero sobra mucha madera y cuando vengo y caigo en cuenta era que sencillamente no estaba en el listado de cortes entonces ese es otro tema a tener presente una vez exporten el listado de una u otra forma empiecen a chulear o a marcar que realmente todas las tablas si cayeron en el listado porque tremendo error garrafal de ir a cortar la madera y después decir ay me sobró todo eso y cuando empiezo a armar el mueble me doy cuenta que me hace falta nada más y nada menos la pieza de arriba y la pieza de abajo de nuestro mueble entonces para tenerlo presente son detallitos que de pronto uno solamente se da cuenta de ellos al momento de utilizar las herramientas y ya con el paso de los días o con el paso de las semanas y no de buenas a primeras en un curso de cosa que me pasó ese chasco y lo rescaté y lo pude mencionar porque de lo contrario a más de uno de pronto también le pueda pasar eso no se da cuenta no se percata es la primera vez que lo utiliza y ahí sí corre con la mala suerte de ir a cortar la madera y no se percató que esas tablas faltaban vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y le damos los mensajes si nunca he hecho un mueble podrías decirme cuál es el mínimo de herramientas necesarias esa es una pregunta que también la hicieron en la segunda clase y me parece interesante volver a responderla acá si vas a hacer todos los muebles en aglomerado o en melamina o en MDF vamos a dejarlo en melamina sea de aglomerado o sea de MDF pero ya es de melamina en las tiendas donde las venden te ofrecen el servicio de corte te ofrecen hacerle huequitos para las bisagras te ofrecen ponerle los tapacantos en donde tú los especifiques y ese es un tema que tenemos que tocarlo ahora que terminemos de este pequeño break y es en ese sentido ya tenemos todas las tablas listas solo para armar entonces ¿cuáles son las herramientas mínimas necesarias? un taladro y un par de prensas y el ensamble sería el más básico y el más sencillo de todos o sea tornillo por afuera o por arriba o por abajo y que la cabeza del tornillo quede expuesta en el mueble pero para eso venden los tapacabezas de tornillos entonces fíjate con un solo taladro y dos prensas o si de pronto en familia te ayudan pues nada más el taladro y los tornillos obviamente pensando en forma casera definitivamente alguien que quiera hacer algún emprendimiento y que quiera vivir de esto esa no es la opción si necesitas más herramientas que te faciliten te ahorren tiempo y puedas entregar muebles no sé a los dos días o al día siguiente y no a una semana en fin hablando del tema del tapacanto tanto la aplicación de Manecentro como la de Grauco y definitivamente en el Qut Optimizer la verdad no me he puesto a explorar si existe resulta que acá para eso son estas últimas cuatro columnas acá tanto en Arauco como acá en Manecentro entonces vamos a suponer que los largueros tienen tapacanto por todos sus lados entonces vamos a darle generar despiece y acá también vamos a hacer lo mismo chulito 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 y calcular y noten como ahora noten a ver noten como le puso este recuadro interno a las piezas ahí ya nos está indicando en qué sectores es que va a llevar el tapacanto el mueble pero entonces pensándolo bien lo que esté contra la pared o sea este sector de acá atrás para qué ponerle tapacanto pues para protegerlo por si por allá se derrama un vasito con agua o algo y que por ahí no se filtre pero vamos a suponer que por ser un mueble de televisor y que se derrame un vaso de agua al lado del televisor pues ya vamos mal entonces vamos a quitarle ese tapacanto de uno de los lados largos entonces vamos a suponer que aquí no hay que escribir nada vamos a darle generar despiece ah no ese es el lateral entonces fíjense a este lado de este lado es que le quito el tapacanto entonces no es aquí donde va un uno y aquí es donde no va nada y lo mismo aplicaría acá si aquí lo hizo a lo largo ah es verdad que yo de aquí quité esa pieza entonces vamos a agregarla otra vez serían dos de dos mil por trescientos cincuenta y serían largos y ahí es donde va a llevar el tapacanto vamos a dejarlo así para ver cómo nos va y calcular ah verdad que aquí le había puesto que dice que era era de esto y era negro usar ahora sí calcular igual habíamos terminado la clase por así decirlo ya abordamos cómo lo optimizo ya abordamos cómo instalar el plugin o la extensión incorporamos o metimos cómo meterle televisores a esto y por si te lo estabas preguntando en el tema de en el render como lo dije este minicurso hoy finaliza ya esta fue la tercera clase porque yo nunca he utilizado un render nunca pues para efectos de hacer el mueble sacar las medidas mandar a cortar la madera pues no necesitamos el render pero encontré uno que era gratuito que aquí se lo voy a mostrar que aquí se lo voy a mostrar de una vez que es este que se llama Twilight Render V2 es totalmente gratuito no hay que piratearlo no hay que hackearlo no hay que craquearlo pero apenas llevo dos días usándolo entonces la verdad no lo he explotado no lo sé manejar entonces muchísimas gracias por ver estas tres clases nos vemos en un próximo video y éxitos ¡Vamos!